Música Muchas cosas que me pretenden mentir No nos hablo mentir, ustedes son informados Muchas cosas hay a buscarse otro fin Por eso yo me voy a comprar Por eso yo me voy a comprar Por eso yo me voy a escapar Por eso yo me voy a comprar Estas máquinas, electroacústicas, ganas de cober Y esas máquinas, electroacústicas, ganas de cober Como dijo Montalvo Peruno de mi manera Si ustedes no joden, porque son jóvenes, estamos perdidos Su misión es reflexionar, no dejarse engañar Y joder chucha, y joder No solo es porque decimos chucha Pero un niño abriento fresco A la verga Mil quinientas treinta y siete veces Yo te he pedido Que nunca me dejes Cuando la mentira Que la luz quede fuerte Con su mano, por árbol yú, mi cotidiano Y yo no puedo bobinar No puede bobinar No puede bobitar Estas mágicas, electrocustinas, ganas de correr 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 Perdixo Gracias.